Ahí está Consuelito, vamos a cantar Consuelito a ver que les parece aquí haciendo veto, acompañando pues el cordillón Saludos gente, los bicholes de Sinaloa Vamos a entrar al ojo y sobre los choles 100 Vamos a entrar al ojo 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 Una noche de parranda que lloré por mi mujer Recordando de aquel tiempo que estabas en mi poder Y por eso ando sufriendo y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo, no lo dejes de querer Si porque te quiero quieres, por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, todavía quieres más Y por eso ando sufriendo y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo, no lo dejes de querer Y por eso ando sufriendo y no sé qué voy a hacer Si porque te quiero quieres, por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, todavía quieres más Te quiero más que a mi vida, todavía quieres más Y por eso ando borracho y no sé qué voy a hacer Consuelito de mi vida, ya no me hagas padecer Consuelito de mi vida, ya no me hagas padecer ¡Ahí está, Consuelito!